Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, vamos a recibir a los amigos de la Alianza Ramirense ahora. ¿Cómo están? Bueno, se vinieron con toda la tribuna que están allá ubicados en el otro estudio, porque no cabemos todos aquí, ¿no? ¿Cómo andan? Ya veo que hubo integración de listas, ya me van a contar en un ratito cómo se han rearmado luego de las PASO, Flavia, para estas elecciones que se vienen, ya estamos cerquita, ¿no? Sí, falta... Un mes y dos días, 22 de octubre. 22 de octubre, estamos ya en la recta final de esta segunda etapa, así que ya desde hace unos días venimos calentando motores lentamente y bueno, hoy queríamos venir con la lista integrada, con ya la lista oficializada de la Alianza Ramirense, a poder mostrarle a los vecinos un poco todo lo que veníamos charlando en la campaña previa a las PASO, lo que nos comprometimos también ahí y bueno, y que hoy es una realidad y que estamos trabajando todos los días para realmente consolidar esta propuesta y llegar a, en diciembre, poder asumir una tercera gestión de la Alianza con todo lo que eso significa de camino de transformación que va a continuar de los años que venimos ya trabajando para nuestra ciudad, ¿no? Bien. Bueno, Mónica, ya me retó y que yo a la otra gente le di mucho tiempo, pero tuvieron que aclarar algo. Ustedes no tienen que aclarar nada esta noche, así que... Pero van a tener, por supuesto, tiempo para expresarse como corresponde, por supuesto. ¿Cómo quedó, Flavia, la Alianza después de las elecciones internas? ¿Fortalecida? Sí, hay pros y contras como en todo proceso. Sí, claro. Porque es la primera vez que la Alianza se somete a una elección interna, ¿no? Sí. Ha sido una experiencia nueva para ustedes también esta. Ha sido una experiencia nueva, ha tenido cosas muy positivas como, por ejemplo, una para destacar es la cantidad de gente que se ha sumado a la Alianza, originalmente, bueno, en una o en otra propuesta, pero que hoy, en definitiva, estamos todos formando parte de este gran espacio político que siempre lo decimos, pero es algo realmente de lo cual nos enorgullece, que está conformado por gente de diferentes extracciones políticas o gente que de repente nunca ha militado en ningún partido y hoy se suma a este proyecto local que, bueno, que tiene también su, o aspira a tener su trascendencia departamental con la candidatura de Gustavo, por supuesto, que ahora, bueno, vamos a estar todos en la boleta sábana, digamos, integrado dentro del frente de Juntos por Entre Ríos, con candidatos también a, bueno, a diputados, a senador, a gobernador, por supuesto, y llevando como cabeza de lista presidente a Patricia Bullrich. Bien, bien, bien. ¿Cómo está, profe? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, por ahí sumar a lo que decía Flavia, la movilización que tuvo la Alianza Ramirense y creo que eso representó también la contundencia en las urnas, este resultado prácticamente casi un 80% representado por estas dos listas. Muy impresionante. Más allá del triunfo individual, el triunfo de la Alianza en su conjunto ha sido realmente muy impresionante. Sí, le expliquen todos los equipos de fiscalización, de cartelería, como decíamos, en las dos listas se fue, se vio un muy buen trabajo y, bueno, todo eso se va a potenciar ahora en esta lista integrada que ha quedado para las elecciones del próximo 22 de octubre. ¿Creen, Flavia, que van a mantener los votos que lograron en el mes de agosto? Bueno, estamos... Fueron 5.000, a ver, recordame, 5.000 a 1.000 más o menos que sacó el Partido Justicialista, ¿no? Sí, aproximadamente. Estamos trabajando para eso. Realmente, bueno, estamos muy agradecidos a toda la gente que nos acompañó, que confió, digamos, en la propuesta de la Alianza en general, como vos decías, de todo nuestro espacio político. Creemos que sí, bueno, sería un orgullo para todos nosotros, que esto se consolide. La verdad que sería una de las elecciones más importantes que transitaremos, con la posibilidad de tener, bueno, un número importante también de concejales, lo cual no es menor y que, bueno, nos da una representatividad también en el Consejo Deliberante, que es un marco de mucho apoyo para el Ejecutivo, ¿no? Y hubo integración de listas, ya lo decíamos hoy, vamos de nuevo al otro estudio, allí donde están los chicos. ¿Cómo quedó conformado el orden, Tito? ¿Me lo querés decir? Sí, cómo no. Bueno, el primer candidato a concejal titular es Claudio Weber, la segunda es Anabella Güera, tercera, Mónica Brower, cuarto, Walter Acosta, quinta, Estefanía Dalinger, sexto, Juan Carlos Ramos, séptimo, Nelson Miller, octava, Tatiana Chor, novena, Oriana Dalinger, décimo lugar, Francisco Albornoz, Horacio, y décimo primero, Gisela Altamirano. Esos son los titulares. Suplente, Franco Giacomisi, en primer lugar, en segundo, Débora Peiffer, en tercer lugar, Pedro Chor, María Florencia Méndez, en cuarto lugar, José Darío Chaparro, en quinto lugar, Eva Gunter, en sexto lugar, en séptimo lugar, Sebastián Herbel, octavo, Gabriela Fuchs, noveno, Simón Spengler, décimo lugar, Sofía Romano, y un décimo lugar, Franco Leonarduzzi. Esto, Claudio, lo que decíamos, y lo dijimos antes de la elección Paso, era algo que se iba a dar, esa integración de listas, justamente porque el Frente Juntos por Entre Ríos se rige por la Carta Orgánica del Partido Radical, que establece que a partir de un 25% que obtiene la lista que sale, en este caso, en segundo lugar, se integra de acuerdo al sistema DON, en proporcionalidad a los votos que se obtuvieron. Así que es prácticamente una lista que quedó casi un 50 en 50 de los concejales, tanto titulares como suplentes. Y en el recinto entran 11 solamente concejales, ¿no, Flavia? Sí, por ley tenemos 11. Por eso. Sí. Bueno, y de estos 11, ¿cuántos creen que van a conseguir ustedes en el mes de octubre? Bueno, ahí hay... O cuál es la aspiración, ¿no? Están trabajando para que la alianza tenga, ¿cuántos? ¿Ocho? ¿Nueve? Sí, es un número lindo, por supuesto, es tentador, pero bueno, ya tener la mayoría, ya la verdad que es algo muy positivo. En la primera gestión de 2015 a 2019 tuvimos 7 concejales, lo cual también era algo inédito, digamos, en la ciudad. Así que queremos trabajar para tener 8, 9, por supuesto, como vos lo decías, pero realmente creo que los resultados que se vienen dando hacen soñar, digamos, con esa cantidad. Pero por ahí, más allá del número, es lo valioso de nuestra lista. Creo que esta integración la hace la justicia electoral, como Tito explicaba recién, pero realmente quedó una lista hermosa donde se integran gente de diferentes barrios, diferentes oficios, diferentes profesiones, donde cada uno puede hacer su aporte para contribuir en esto que, bueno, que todos soñamos y que es el objetivo común de seguir trabajando por la ciudad. Así que, bueno, más allá del número de concejales, creo que, y queremos destacar lo rico, digamos, de esta lista y que creemos que es una lista para entusiasmarse también, pensando en el futuro gobierno y, bueno, y en un trabajo bien integrado del Ejecutivo Legislativo, bueno, con muchos proyectos por delante. Gran equipo, entonces, Flavia. Gran equipo. Gran equipo. Saludamos al primero, que este entra seguro, aunque la alianza le vaya re mal en octubre, pero este entra seguro. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, buenas noches, Claudio. ¿Qué tal es? Acá estamos. Contame, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo asumís este nuevo momento que están transitando? Y la verdad que estamos muy contentos. También, como es resalto, digamos, por ahí lo que decía Flavia, de agradecer a la gente el haber acompañado esta propuesta. Y, bueno, estamos con las mejores ganas de seguir sumando y aportando para Ramírez. Muy bien, muy bien. Anabel es la segunda, creo. A ver, estoy medio vieja, ya me olvidé. Sí, sí, segunda. ¿Cómo estás, Anabel? Bien, muy bien, Claudio. Contame, ¿cómo te estás preparando para asumir esta responsabilidad? También, con un poco de nervios también, pero poniéndole la garra y escuchando al vecino como debe ser. Bien. A ver, ¿la profe puede ser Mónica la que sigue? Mónica. Hola, Mónica, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, mi profe de geografía. Exactamente. De varios, de varios de los que están acá también. De varias generaciones de ramidenses, exactamente. La verdad que sí. ¿Cómo estás, profe? Bueno, muy bien, muy entusiasmada, entusiasmada por el trabajo realizado por la Alianza. Ya no queremos hablar más de las dos listas y de las dos propuestas, sino que es la Alianza, recuperar el concepto de unidad, el concepto de multipartidismo que tiene la Alianza, de pluralidad, y en esa pluralidad de ideas y de posturas políticas que tiene cada uno de los que integramos la Alianza, llevar esa pluralidad al municipio y poder trabajar para la gente en su totalidad. Esa es la idea. Recuerdo que dijiste en agosto o antes de las PASO que vos te ofreciste para formar parte de la campaña y que Flavia te ubique en cualquier lugar, ¿no? Y terminó ubicándote en un lugar privilegiado. Sí, en realidad yo le había dicho... Así que tenés grandes chances de ser concejal nuevamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. En realidad con Gualtuno charlando un día le dije si mi nombre sirve para algo, pónganme en el lugar 15, en el lugar 20, en el lugar que quieran. Y bueno, después me sorprendieron con la ubicación que me dieron, pero me da mucho entusiasmo estar esta vez en el consejo porque, como ya lo comenté también en otra oportunidad, cuando fui a concejar la vez anterior, era otro momento de mi vida con muchas ocupaciones, con mucho trabajo, con los chicos chicos y bueno, un montón de cuestiones particulares que hoy en día están resueltas y que, bueno, pueden hacer que mi trabajo realmente sea más fructífero que el que fue en aquella oportunidad. Sí, y uno con los años, viste, que tiene otra mirada de las cosas también. Totalmente. Así como tienen una mirada fantástica a los chicos y lo han demostrado con el consejo juvenil, Flavia, ¿no? Sí. A cuántas cosas se les han ocurrido a los jóvenes, que a lo mejor a nosotros los adultos ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? ¿Quién sigue? Walter, me parece, puede ser. ¿Cómo está, profe? ¿Qué decís, Walter? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegra. Contame. Bueno, contento por estar acá, con expectativas como todo, y hablando las palabras a la continuación de este proyecto que es la Alianza y por el cual vamos a seguir todos, ¿no? Por tratar de seguir un mandato más. Quinto candidato, ¿quién es? Ahí ya me olvidé. Estefanía. Estefanía, ahí estamos. Hola, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Bueno, sumado a lo que ya han dicho varios, recordarle también a la gente que dentro de muy poquitos días vamos a estar recorriendo de vuelta los hogares con la boleta y escuchando sobre todo, escuchando al vecino, recibiendo las críticas, las opiniones, los halagos y para buscar la forma de intervenir y solucionar todos los problemas. Muy bien. Y vamos por ese jardín maternal, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, cuando habla Estefanía yo me acuerdo siempre que ella habló mucho del Jardín Maternán, por supuesto. Sexto candidato por ahí. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué decís? Buenas noches, Claudio. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Bueno, agregar un poco más de lo que dicen ellos, muy contento por este hermoso grupo que se armó y vamos para adelante nomás. Bueno, bien, bien. Y vamos con los dos últimos, vamos a imaginar que entran ocho, ¿no? Bueno. ¿Te parece? A ver, ¿quién sigue? Por acá, Nelson Miller. Oh, Nelson, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Para mí es una nueva, digamos, no vengo de la política, así que es algo que estoy incursionando en este tiempo, pero bueno, con muchas ganas de trabajar, de sumar, de trabajar en equipo y ver por nuestra ciudad, digamos, todo lo que podemos hacer y mejorar, ¿no es cierto? Y escuchando siempre al vecino y por sobre todas las cosas, agradeciéndole también el gran apoyo que nos han dado, que nos han dado a toda la alianza y que, bueno, seguramente el 22 de octubre lo vamos a volver a ver a ese apoyo, confiado en eso. Bien, bueno, decí algo muy cierto, que no venís de la política, pero todos te conocen por el servicio que has prestado en otras instituciones, como bomberos, por ejemplo, o lo mismo Walter, que con su trabajo de docente, Estefanía, lo mismo, todos, ¿no? Con su aporte han prestado servicios a la comunidad de alguna u otra manera. Y esto es igual, ¿no? Cambia la institución solamente, pero la vocación de servicio sigue siendo la misma. Sí, sí, totalmente. Bien. Y como decía Flavia, venimos de distintos sectores, de distintas, digamos, políticos y no políticos, gente nueva, pero la verdad que hacemos un gran equipo que tenemos muchas ganas de hacer mucho por Ramírez. Bien. Y uno más, ¿quién es? Yo, tu vecina. ¿Cómo estás, vecina? Bien, vos, perdón. Vecina del canal, sí, de acá, de pared de por media. ¿Cómo estás, Tatiana? Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, yo muy agradecida también con todos, la gente también que nos apoyó, y también entusiasmada y con muchas ganas de seguir trabajando en equipo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sigue la campaña? ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo empiezan a recorrer la ciudad, a visitar las viviendas, a los vecinos? Estamos, bueno, ahora en una etapa con la cuestión de la cartelería, también ya hemos empezado a hacer algunas actividades para la cuestión de los fondos, también. Estamos también... O sea que vuelven las ventas de productos varios, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Por ahí tenemos algunas reuniones ya acordadas con instituciones de nuestra ciudad en las que estamos participando. Algunas que por ahí antes para las PASO no nos pudimos reunir, o incluso otras que preferían directamente hacer una reunión ya con los candidatos, así que estamos en eso. También apoyando la candidatura de senador de Gustavo, como decíamos hace un ratito. Hemos participado en algunas reuniones en Diamante, que él ha organizado. Mañana tenemos una reunión también en Diamante, que viene el candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, así que vamos a estar ahí presentes. El día viernes, perdona, a las 19.30, en el Club Olimpia de Paraná. Es una invitación abierta a todo el público que quiere acompañar un acto que va a estar realizando Patricia Bullrich en Paraná, visitándonos. Así que, bueno, también vamos a estar ahí presentes con toda la militancia, escuchando su mensaje y, bueno, para reproducirlo luego en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestra zona, porque realmente es importante para nosotros poder tener, teniendo tan buenos candidatos, poder tener realmente un apoyo desde lo municipal, departamental, gobernación y nación, para la futura gestión municipal sería algo muy importante. Así que vamos a estar trabajando todos y haciendo fuerza para que esto se concrete. ¿Y qué le faltó a la alianza en estos ocho años que todavía no han podido realizar, Tito? Bueno, esto que decía Flavia es algo... Fue el sueño que tienen para los próximos cuatro años de gestión. Esto que decía Flavia es algo primordial. Nunca se tuvo un gobierno provincial y uno nacional, incluso provincial, nunca tuvimos ninguna de las dos gestiones. Así que no nos queda duda que Rogelio Fijerio va a ser el próximo gobernador y que vamos a tener una muy buena llegada con él para hacer las obras que hoy está demandando la ciudad, que hay cuestiones que no se puede afrontar con un presupuesto municipal. Así que seguramente, ya lo hemos charlado acá, pero lo que ha faltado de calle, el tema de algunos desagües puntuales de la ciudad, son obras de infraestructura que necesitan de un financiamiento provincial. Así que seguramente eso lo vamos a poder estar logrando en este tercer mandato de la alianza ramerense y Dios quiera que todos, tanto el poder provincial como el nacional, también sean de nuestro color político. Por eso la importancia del acto del viernes también a donde vamos a estar trabajando. Y también contar que estuvimos en Villaguay hace dos semanas atrás, donde también Rogelio estuvo convocando a todos los candidatos a intendente, diputados y senadores de la provincia. Así que también la campaña ya se largó. A partir de la semana que viene también vamos a empezar a tener actividades en la sede partidaria acá en calle San Martín. Así que a todo el vecino que se quiera sumar, están invitados a hacerlo. Muy bien, muy bien. Flavia, y bueno, y serán dos visitas seguramente, ¿no? Primero una visita de presentación y después la entrega de votos o no, como hacen habitualmente. Sí, es un poco la idea. Quizás la primera la hacemos un poco más comprimida. Claro. Pero después vamos a estar repartiendo casa por casa la boleta y tomándonos también el tiempo para poder interactuar con el vecino, como lo hacemos siempre. Así que no va a faltar oportunidad. Más allá de, como también decimos, del trabajo en la municipalidad, que no para, que es todas las mañanas, tarde, noche, en mi caso, con las actividades del Consejo Deliberante. Siempre estamos a disposición, siempre estamos con esta municipalidad de puertas abiertas, como la hemos planteado hace casi ocho años y como queremos continuar en el tiempo que la gente decide. ¿Cómo te imaginas el día 11 de diciembre? Ya como intendenta asumida, si es que la gente te acompaña, ¿no? Ahora en el mes de octubre. ¿Cómo te imaginas ese primer día de trabajo? Sí, bueno, trabajando, por supuesto. La situación es muy distinta a cuando nosotros nos tocó en el 10 de diciembre del 2015. Realmente ahí, bueno, era un panorama un poco incierto y difícil. Hoy realmente, y gracias al trabajo de los dos gabinetes que se han formado, de Gustavo, por supuesto, de todo el equipo que conformamos también, con los trabajadores municipales, hoy el panorama es otro. Eso, hoy sabés con qué te vas a encontrar el 10 de diciembre. Sí, totalmente, hay muchas obras que están iniciadas, muchas que se está acelerando para poder terminarlas. También la cuestión presupuestaria hoy es un problema por la inflación que lamentablemente estamos viviendo. Por ahí se había proyectado en las diferentes áreas, hacer, Tito Riffel el otro día explicaba, 2.000 metros de extensión de cloaca y lamentablemente se complica por los valores. Pero bueno, quedamos con una vara alta realmente, con muchos proyectos en marcha y muchos por cumplir y con grandes desafíos. Y muchos que se iniciaron en el 2015, pero que dada su envergadura llevan un trabajo importante, intenso, como es el tema del parque industrial, que es nuestro futuro. Tendrán que seguir vendiendo lotes, por supuesto, para las empresas que se quieran radicar allí. Esto, por suerte, la gente, los empresarios locales siguen confiando. Esto realmente se ha hecho una rueda que no para, pero bueno, hay que brindarles servicios, hay que conseguir también que el Gobierno Nacional posee sus ojos sobre Ramírez y nos den este aporte reintegrable que a muchas ciudades les ha llegado y que realmente Ramírez también lo merece y lo necesita para poder darle un vuelco, digamos, a ese predio y que podamos avanzar un poco más rápido, ¿no? Como todos quisiéramos, más allá de que lentamente con los recursos provenientes de la venta de los lotes se va trabajando y ya hay programada una serie de obras para que ese lugar se transforme y en breve empecemos a ver las construcciones ahí también. Bien. Claro, ustedes insisten mucho, obviamente, con la presencia local, que es muy importante, fundamental, pero uno no tiene que descuidar también a quién vamos a elegir como el próximo presidente de la Nación, porque el presidente toma medidas que impactan en los municipios también, ¿no? El Sindicato de Trabajadores Municipales va a seguir pretendiendo mejoras salariales, seguramente que habrá muchas reuniones paritarias por delante todavía, y estamos atravesando una situación económica muy complicada en el país, ¿no? Entonces el próximo presidente va a tener que tomar medidas que van a impactar también en la municipalidad local. Sí, lo que se avizora es un año 2024 muy difícil, desde lo económico, creemos que, bueno, que un poco la situación actual de la municipalidad va a ayudar a aminorar un poco el golpe, pero también, bueno, confiados en que el presidente que tengamos o presidenta sepa respetar un poco el trabajo de los argentinos, creo que es lo que tenemos que cuidar entre todos. Es algo que desde Ramírez valoramos mucho, ¿no? Y que aportamos mucho también al crecimiento de nuestra región y de nuestro país. Y, bueno, siempre pensando en poder seguir produciendo más, en poder seguir brindando la posibilidad del acceso a la vivienda, poder tener o mantener esta ciudad linda, como nosotros decimos siempre, limpia, buscando, bueno, una mejor calidad de vida para nuestra gente, con esos desafíos nos va a encontrar la próxima gestión. Claro, y a Argentina le pasa ahora más o menos como le pasó a la Alianza en 2015, que ustedes ni bien asumieron, decretaron la emergencia financiera, ¿no? Esto es lo que está pasando a nivel nacional ahora. Y Ramírez salió adelante luego de esta emergencia financiera que decretaron, al poco tiempo, ¿no? Así que por eso es muy importante pensar también en qué presidente vamos a estar eligiendo en el mes de octubre, ¿no? Sí, por supuesto. Quien pueda resolver mejor esta situación que estamos viviendo. Sí, nosotros desde el frente político partidario en el que estamos militando, creemos que Patricia Bullrich es la mejor opción. Por supuesto que el voto es libre y que cada uno lo va a decidir. Sí, sin embargo, creo que es muy importante que la gente vaya a votar y que la elección que tome sea una elección consciente de un poco de la realidad en la que estamos viviendo, que es una época distinta y más difícil a otras, desde mi punto de vista, ¿no? Tito, ¿algo más? ¿Algo que quiera agregar? No, volver a remarcar que vamos a estar visitando nuevamente instituciones vecinas. ¿Están ensayando ya como presidente del consejo o no? Sí, ya estamos. No, la verdad que lo que decías vos hoy y lo que se vio acá recién, la pluralidad de perfiles que va a tener, de concejales que vamos a tener nosotros desde la Alianza Ramerencia, la verdad que da gusto de empezar a trabajar dentro del consejo nuevo. Pero bueno, hay que ser cautelosos, hay que respetar los tiempos, por supuesto. Como bien ver qué dice la gente el 22 de octubre, que calculamos que va a ser un reflejo de la elección que fue en agosto. Así que, sí, con ansiedad para empezar a trabajar y trabajar sobre todos los proyectos que por ahí ya algunos concejales están teniendo en cabeza para la próxima gestión. Muy bien. ¿Por allá, alguien, alguno, quiere agregar algo? ¿No? Un calladito. Bueno, será la próxima entonces. Los espero la semana que viene, ¿vienen otra vez? Sí, ya vamos a coordinar. La semana que viene, perfecto. Muy bien. Sí, ya arrancamos, así que los vamos a recibir a todos, por supuesto, de aquí al 20, ¿no? 19, 20. 20, sí. Es el último día. En la VEDA. Gracias por venir y a disposición, como siempre. Bueno, muchas gracias. Y quiero agradecer, bueno, a todos los chicos que hoy, a pesar del día, hicieron el esfuerzo y a todos los que integran la lista, que por una cuestión u otra de trabajo se les complicó hoy, pero bueno, es muy valioso para nosotros que estén hoy presentes. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por venir. Nosotros estamos retirándonos ya con esta breve pausita y ya con la información final de cierre, como todas las noches.